No sé si te veo, pero ya me he acordado del día en que nos conocimos Las botellas que tú y yo nos dimos y lo rico que tú y yo lo hicimos Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sonraba y cuando mi nombre te llamaba Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Tú te acuerdas, porque yo me acuerdo, yo recuerdo Aunque no estábamos tan cueldos, estaba pelado y contigo basta el sueldo Bebiendo tequila cuervo Y parece que el vacilón esa noche era eterno Nos fuimos incontrolizando Ay, guiamos, vacilamos, nos dimos cariño, luego nos arrebatamos Oh, baby, no sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice a ti Después de que te seducí, te quitaste el frente Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sonraba y cuando mi nombre te llamaba Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Desde el rato que bebimos, de la disco nos fuimos Llegamos a casa y un par de tragos nos dimos Tú sabes que yo fuerte te azotaba Y te gustaba cuando igual la cara te miraba Soy loca, como Ricky a la roca Yo no me olvido de ti Hoy en casa está tu ropa Yo sé de tus hazañas Sé de tus historias Y de tus malas mangas Oh, baby No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice a ti Después de que te seducí, te quitaste el frente Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sonraba y cuando mi nombre te llamaba Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba Posiblemente se te olvida ya que hubo tanta bebida Dos botellas corridas con la mente perdida Tú dejándote llevar de todo lo que yo decía Y cada vez que prendía parecía que querías Como no fumabas no te ofrecía Pero bebías y no te detenías Hasta que terminaste tan borracha Que me quitaste el fil y te diste dos cachas Se prendió el fuego y se quitó la ropa Me quitó la mía y se lo puso en la boca En verdad, en verdad, que nos pasamos de copa Aún recuerdo esa noche loca Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Recuerdo cómo sonraba y cuando mi nombre te llamaba Aún recuerdo ese momento en el que tocaba tu cuerpo Sabes que fuerte te daba, soy yo, que me cansaba La monedaria Mucha monedaria J. Alva es el dueño del sistema Altán en la maravilla Luigi 21 plus Montana de Pro Rooster Reggae Nel Bro Come on J. Alva es el dueño del sistema Dembre Trabaja 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 Trabaja